Y bueno, voy a hacer una pausa y al regreso, al regreso tengo a la Termini contándome esta nueva etapa, este nuevo año, cómo vino, orgánica, natural, orgánica y latina, con el nuevo año y las nuevas resoluciones, agárrate, ya vengo, te tengo una listita a ti, ya vengo, una pausa y venimos aquí en el sur de la Florida, natural, orgánica y latina, mi palabra Termini, yo, bueno, mi amor, para la gente que se está incorporando al programa, buenas tardes, feliz día, de Reyes. Así es. Te tengo una pregunta. A ver. Cuando tú te ves al espejo, así que estás en tu casa, tú, contigo, contigo mismo, yo mismo. Mi mismo. Mi mismo. Exacto. ¿Qué ves? Sobre lo que quieres ver, lo que ves y lo que quieres cambiar. Por ejemplo, te ves al espejo y dices, estoy gorda. Este espejo no es el espejo de Blancanieves, señores. Así que si no mueves el trasero este año y además haces un plan alimenticio, no vas a poder bajar esos kilos de más. Hay que ser la lista. Hay que ser, yo dije que yo era natural, orgánica y latina, pero verdadera. Si no puedes leer las etiquetas de lo que compras, porque tienen unos ingredientes extrañísimos, no te lo pongas en el cuerpo. Bueno, esto es un consejo rapidísimo. Todos los tratamientos que ya has comprado, deséchalos y empiezan años investigando y viendo cuáles son las alternativas naturales que puedes tener. Por supuesto, estás vieja. Ok, estamos viejos todos, vamos a envejecer, pero hay que envejecer con dignidad. Piensa como europeo. Agarra tus bolsitas ecológicas, ¿verdad? Para no utilizar plástico y vete y camina. Ok, ya te viste gorda, ya te viste vieja. Y entonces después dices, wow, no me gusta mi estilo. Querido, año nuevo, estilo nuevo. Agarra ese closet, ábrelo completo y dices, esto no me gusta, esto no soy yo, quiero cambiar. Claro. Son pasos súper simples. No vayas a botar la ropa. Hay mucha gente que necesita ropa buena. Claro, no le vayas a mandar la ropa interior con huecos a la gente de Goodwill, pero puedes llevarle las cosas que de verdad no te sirven y no están a tu estilo. No, yo dije, it isn't given that you receive. No puedes dar una porquería. Exacto, primero, muy bien, muy chévere, muy regalito, muy cosas. Este año vino. Pero es que yo vengo con todo. Y la cuarta resolución que yo veo, que tú te ves en el espejo y dices, ok, estoy sola y miserable. O solo y miserable. Esa es la más. Porque estás gordo y haces dieta. Estás vieja y haces tratamientos anti-aging. No me gusta mi estilo y botas de closet. Estoy sola y miserable. Te tengo un tip rapidísimo. Ah, querida. Así que bueno, natural, orgánica y latina estamos puestos para todo el año empezar a mejorar, tener una vida saludable, healthy, pero mentalmente también. Porque qué hacemos si estamos bellos y preciosos y no cultivamos el alma y movemos la mente. Así que te invito a natural, orgánica y latina. Y la semana que viene empiezo con el especial de dieta. Ay, Dios mío.